Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos ahora al estudio de la Biblia, por favor víquese en 1 Corintios capítulo 3 Estaremos estudiando desde el 20 al final que es el 23 y continuaremos con el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 17 Nuestro hermano Lester Noriega le da lectura a la palabra del Señor Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Yo hoy muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano Y ni aún yo me juzgo a mí mismo Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor Padre te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta primera enseñanza en la voz de nuestro pastor Jaime Vanspuerta Y de los hermanos que van a ayudarnos a ministrar tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén ¿De qué estamos hablando? El título de este capítulo es Colaboradores de Dios Nosotros somos colaboradores de Dios Ayudantes Para que no nos enaltezcamos pensando Más allá de lo que debemos pensar El Señor nos presenta aquí como unos ayudantes Como unos colaboradores En el versículo 20 dice Otra vez Oiga bien Repitiendo la misma cosa Otra vez El Señor Conoce Los pensamientos ¿De quién mi Juan? ¿De quién? De los sabios El Señor Conoce los pensamientos De los sabios Ajá ¿Y qué es lo que conoce El Señor Acerca de los pensamientos De los sabios? Aquí dice que son vanos Los pensamientos de los sabios son vanos En lugar de estar pensando ¿Cómo fabricar tractorcitos chiquitos para que los conuqueros? La gente pobre que siembra los campos tenga como meter el granito de maíz Un tractorcito chiquito del tamaño de un zapato Un tractorcito chiquito chiquito del tamaño de un sombrero Ayudaría muchísimo Ayudaría muchísimo a los conuqueros Pero los pensamientos de los sabios son vanos En lugar de estar pensando cómo producir alimentos Están pensando en aviones carísimos En tanques de guerra del tamaño de un edificio En lugar de estar pensando cómo construir Cómo alimentar Están pensando cómo matar Cómo destruir Que el Señor reprenda al diablo El Señor conoce Los pensamientos De los sabios Que son vanos En lugar de estar pensando Hacer unos misiles Largos Del tamaño de una mata de coco Llenos de explosivos Para reventar pueblos, ciudades Y matar bastante gente En lugar de estar pensando En cómo mejorar La condición de vida De los africanos De la gente nativa En cada pueblo En cada continente Están pensando Cómo destruir Cómo vender un misil Un cohete Una granada Unos gases venenosos Que el Señor reprenda al diablo El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son Vanos En lugar de pensar Edificar Están pensando Derribar Destruir La Biblia La Biblia dice Que Satanás El diablo Ha venido A robar A matar Y a destruir O sea Que tienen la cabeza Llena del diablo Tienen la cabeza Llena de demonios El Señor Conoce Los pensamientos De los sabios Que son Vanos Vanos Versículo 21 Diga conmigo Así que Ninguno Se gloríe En los Hombres Así que Ninguno Se gloríe En los Hombres Ninguno Se gloríe En los Hombres Uno de los Sabios Más Grandes Que ha existido Amados Hermanos En la generación Pasada Y en esta Generación Fue Einstein Ese Gran Inventor Que desintegró El átomo Pero en lugar De utilizarlo Para fines Provechosos Inventó Una bomba Que acabó Amados Hermanos Con Hiroshima Y Nagasaki Dos ciudades Japonesa Donde se calcula Amados Hermanos Que Cuatrocientas Mil Personas Murieron Calcinados Se les derritió La manteca Por dentro Explotaban Los seres O es que Ellos eran Un candelorio Pero unas Temperaturas Elevadísimas Eso derritió Todo Alrededor Yo Jehová Conozco Los pensamientos De los hombres Que son Vanos Le da Dios Una sabiduría Tan grande A ese hombre Para matar Gente En lugar De utilizarla Para el bien La utiliza Para el mal Por eso Dice así Que ninguno Se gloríe En los hombres Que te vas a Gloriar Tú No Que Ronaldo Mete más goles Que Messi Que te importa A ti Acaso Que a ti Te están pagando Por aplaudir Que el Señor Reprenda Al diablo Y los hombres Amados hermanos Se fanatizan Por los hombres Reyes van Reyes vienen Muere el rey Viva el rey Así que Ninguno Se gloríe En los hombres Porque todo Oiga Todo Es Vuestro Todo Es Vuestro Es el Señor El que nos Dijo a nosotros Hijo Tú siempre Estás Conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas Todas Mis cosas Son tuyas Ahí estaba Hablando El padre Del hijo Pródigo Que representa Al Señor Por la misericordia Por el perdón Por la compasión Y cuando Su hijo Mayor Le dice Usted lo que es Un tronco Es maluco Papá Ay ¿Por qué me llamas Maluco? No Porque Viene ese Vagabundo Mi hermano Que gastó La mitad De la hacienda Viviendo Perdidamente Con borrachos Con ramera Despifarró La mitad De la hacienda Y ahora Usted lo recibe Como si fuera Como si fuera Un bienvenido Un príncipe Y le pone Un anillo Y le da Ropa buena Le mata El becerro gordo Invita A todos Los vecinos Prende Prende Las luces Y hace Un tronco De fiesta Y a mi A mi Nunca me ha dado Ni un chivito Pequeño Un chivito Un corderito A mi no me ha dado Ni un conejo Ni una gallina Me ha dado Usted Papá Usted nunca Me ha dado Nada ¿Qué le dijo El papá Mi Juan? Le dijo Hijo Tú siempre Estás Aquí Conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas No te has comido Un chivo Porque no has querido Pero eso es tuyo Podía haberte comido El becerro gordo El becerro gordo Ahí estaba Todo lo que quedó Aquí en la casa Es tuyo La mitad de la herencia Se la di a tu hermano Y él la disfrutó Y la otra mitad Es tuya Yo soy el que no tengo nada Yo soy el que no tengo nada Porque todo se lo di A ustedes Hermano Dios le entregó A nuestro padre Adán Toda la tierra Toda la tierra Todo Todo lo que hay En la tierra La biblia dice Que de Jehová En la tierra Y su plenitud Del mundo Y los que en él Habitan Pues Dios Le entregó A nuestro padre Adán Le entregó Toda la tierra Toda la creación Todos los ríos Las nubes El oro La plata Los diamantes El señor Le entregó Los animalitos El señor Le entregó Las grandes montañas Los mares Los océanos Las ballenas Las diminutas Langostas Las arañitas Los camarones Él le entregó Adán Todo No se reservó Nada Le digo Mira usted puede comer De todos los árboles Que están en el campo Te he puesto Para que te enseñore De la creación Solamente aquel árbol Que está allá No vas a comer de él Porque el día Que de él coma Ese día Morirá Espiritualmente Adán murió Por causa De la desobediencia Pero todo Se lo entregó Y hoy El señor Jesucristo Nos ha entregado A nosotros Los creyentes Toda la tierra Jesucristo dijo Y por todo el mundo Y hacer discípulos A todas las naciones O sea que el señor Nos entregó Los Estados Unidos Nos entregó Europa África Asia Oceania América El señor Nos entregó Los cinco Continentes No diga que usted Es pobre Usted pobre No es Usted vendería Los ojos Por un millón De Tú vendería Tus ojos Por un millón De dólares Ni por dos Ni por diez Ni por dos Ni por diez Hermano Hermano Lester Tú venderías Los ojos Tuyos Por un millón De dólares No señor No los vendería Tampoco los vende Entonces fíjate Si tú no venden Los ojos Tuyos Por un millón De dólares Quiere decir Que tú eres Millonario Millonario Tú no venderías Tu corazón Por mil millones De dólares Que vas a hacer Con eso Si te sacan El corazón Quiere decir Que todo Todo lo que hay Alrededor de nosotros Nos pertenece A nosotros El señor Nos entregó La tierra Su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Vaya Y hagan Discípulos Y por todo El mundo Y predicate El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Ayayay El que no creyere Será condenado El señor Nos ha entregado Las llaves Del reino Hay gente Equivocadamente Que se cree Que San Pedro Carga una llave Grandota Porque el señor Le entregó Las llaves A San Pedro San Pedro No tiene Ninguna llave Lo que le dio A San Pedro Se lo dio A Juan Se lo dio A Pablo Se lo dio A Tomás Se lo dio A Felipe A Natanael A Bartolomé A Judas A Iscariote A Judas Le entregó Todo No nos escondió Nada Aquí dice Amados hermanos Todo es vuestro Sea Pablo Oiga Sea Apolo Grandes predicadores Grandes siervos Del señor Sea Cefa Que es el hermano Pedro Pedro el travieso Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo puede venir Todo Como dice ahí Juan Todo es vuestro Todo es Vuestro Si todo es Nuestro Mis amados hermanos Porque lamentarnos De estar haciendo cola Vamos a comenzar A ayunar A predicarle A la gente Que está En la cola Y si nosotros Les repartimos Tratado Se acabarán Las colas Porque el diablo El diablo va a decir No Yo estoy acaparando Los productos Escondiéndolos Tengo la gente Ahí en cola Se fastidian Pelean Se agarran Por las mechas Se zumban En el suelo Se dan golpes Y ahora llegan Los evangélicos Y le están predicando Se están entregando Se están salvando No más cola Voy a sacar Los productos Que tengo Escondidos Gloria a Dios Mientras no le prediquemos Seguirán las colas Pero tan pronto Como empecemos A predicarle Y a repartirle Tratado Y a convertirse La gente Que están en la cola De la clase baja De la clase media Y de la clase alta Porque todos Necesitan arroz Y necesitan pañales Cuando empecemos A predicarle El Señor Abrirá Las ventanas De los cielos Porque Satanás Va a decir No Yo no voy a seguir Escondiendo Las baterías No voy a seguir Escondiendo Los cauchos No voy a seguir Escondiendo La harina No voy a seguir Escondiendo La leche Ya Los evangélicos Me están llevando Toda mi gente Se están llevando Los borrachos Los drogadictos Las rameras Las prostitutas Los peleadores Los homosexuales Me está quitando Mi gente Voy a soltar Los productos Escondidos Para que no sigan Predicando Los evangélicos En las colas Voy a acabar Con las colas Eso está pensando El diablo Y nosotros queremos Que se acabe En las colas Vamos a predicar La palabra Del Señor ¿Estás de acuerdo Mis cielitos Estás de acuerdo El último versículo Es el 23 Día conmigo Allí dice Que todo Es vuestro Y vosotros De Cristo Y que más Y Cristo De Dios Y Cristo De Dios O sea que En Cristo Amados hermanos Nosotros somos Patrimonio celestial Patrimonio De nuestro Padre celestial Y si somos Patrimonio De nuestro Padre Nosotros Debemos Conducirnos En santidad Porque Porque el hijo Se parece A su padre Jesucristo Continuamente Nos repite En la palabra Día conmigo Sed santos Sed santos Porque yo soy Santo Porque yo soy Santo Santo no es vivir Con los ojos Mirando hacia las nubes No, no, no Santo significa Apartado De toda maldad Apartado De toda inmundicia Apartado De todo pecado Apartado De todo Lo hediondo De todo Lo que no Le agrada A Dios Nosotros No podemos Embarrarnos Amados hermanos Dentro de la mentira Dentro de la Idolatería Se presentó Un problema Muy grande En una escuela Aquí en Guanare Y el profesor Me llegó Esta semana Con la madre Y con la muchachita Porque La muchachita Ve el diablo Ve esto Ve aquello Y ve los demonios Y la muchachita Vive atormentada Resulta que Le pregunto A la mujer No me vayan A engañar No me vayas A decir mentiras Tú tienes 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 Ídolos Tienes muñecos En tu casa De esos que Tienen ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen Tienen boca Y no hablan Tienen mano Y no agarran Tienen nariz Y no huelen Tienen pie Y no caminan Tú tienes No, no, no No me engañes Bueno Si tengo Que tienes San José Gregorio Hernández Grande o chiquito No me engañes Que dijo ella Más o menos Como de casi un metro Dijo Casi un metro Así Así Oye Y tú 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 adoras Esa broma Bueno Yo Yo le Le prendo Mis velitas Yo le prendo Mis velitas Yo le dije Y le pido No me engañes No me engañes Yo te voy a preguntar Y tú me vas a responder Tú le entregaste Esa muchachita A José Gregorio Hernández A ese muñeco Que tiene ojo Y no ve Tú le entregaste A la muchachita Bueno Dime No me engañes Si yo se le entregué Por eso es que está viendo El diablo Por eso es que está viendo El diablo Porque detrás De cada muñeco Está el diablo Escondido Sacando la lengua Y riéndose De los idólatras Que el Señor Reprenda al diablo Amén Le dije Mira Mi madre Era devota De San Ramón A la edad De 21 años Ella le prendía Velas A San Ramón Salió embarazada Y le dijo El primer muchacho A San Ramón Y se le murió El segundo Se lo entregó A San Ramón Y el muchacho Nació Con parálisis infantil Y se arrastraba Por el suelo Como una araña El tercero Era Jaimito Pero mamá Empezó a leer La Biblia Gracias a Dios Y se dio cuenta Que esos muñecos Tienen ojos Y no ven Tienen boca Y no hablan Tienen mano Y no palpan Tienen pie No caminan Tienen orejas Tienen nariz Y no huelen Ah cuando mamá Leyó Que son muertos Y que cualquiera Que confía en ellos Está muerto Espiritualmente Mamá se puso Muy brava Yo le conté Eso a la mujer Mamá se puso Muy brava Y mamá Se fue donde El muñeco San Ramón Entonces ella Me interrumpió Ella me dijo Si San Ramón Es el Es el El partero El que cuida Las embarazadas Que no va a estar cuidando Nada No cuido nada Mamá Se acercó A San Ramón Con una Estigue leña Pero de esas Matacochino Y le dijo Te entregué Mi primer hijo Y me lo dejaste morir Te entregué El segundo Y cabina Como una araña Este que está aquí Jaimito No te lo voy a entregar Lo que te voy a entregar A ti Es una gran paliza San Ramón Y le mandó El primer matracaso Por aquí Le tumbó La cabeza Yo le dije Echó sangre Se puso a reír La mujer Me dijo No No echó sangre Que sangre va a echarte Eso es puro yeso Le dio el segundo Por la barriga Y lo partió en dos Y que tenía adentro Mi Juan Cabilla Un pedazo de cabilla Adentro lo que tenía Era cabilla Alambre De ese Alambre De los ganchos De guindarropa Eso En lugar de hueso En lugar de columna Vertebral Lo que tenía era Alambre De guindarropa Se puso Tan brava Mi mamá Eso fue un poco Y eso Reventaba en el suelo Le dije a ella Tú quieres Que tu hija Deje de estar viendo El diablo Y de vivir loca Como está Si Bueno entonces Si usted se va Que vas a hacer Con San Ramón Me dijo Ah yo se lo regalo A alguna vecina Se lo regalo A alguna amiga Le dijimos No Como le vas a dar Un veneno A tu vecina No señor No lo haga Le estarías haciendo Un daño Muy grande Sacando el diablo De tu casa Para llevarle el diablo A tu mejor amiga No señor Usted tiene que hacer Lo que hizo mi mamá Que fue lo que hizo Mi mamá Ah reventó A palo Y que es lo que tú Tienes que hacer Reventa ese muñeco A palo También Reventa ese muñeco A palo En el nombre de Jesús Acuérdese Todo lo que Dios Ha dejado en la tierra Es nuestro Y nosotros Somos De Jesucristo Y Jesucristo Es de Dios Como todo Es nuestro Nosotros no debemos Vivir lamentándonos Ay si yo tuviera Todo es nuestro Pídaselo al Señor Anoten este versículo Salmo capítulo 2 Versículo 8 Diga conmigo Pídeme Pídeme Y yo te daré Yo te daré Que es lo que nos va a dar El Señor Mi Juan Por herencia Las naciones Diga conmigo Por herencia Las naciones Por herencia Y como posesión tuya Y como posesión tuya Los confines de la tierra Pídele al Señor Pídele al Señor Pídele al Señor Él dice Pídeme Sí Señor Y yo te daré Por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Yo soy muy ambicioso Yo me acostaba en el suelo Pinté el mapa del mundo En la pared de mi cuarto de oración Me acostaba en el suelo Me quitaba las medias Y empezaba a darle con los pies Al mapa del mundo Y le decía Señor tu palabra dice Que todo lo que pise La planta de nuestro pie Será nuestro Estoy pisando los cinco continentes Entrégame los cinco continentes Ya me los entregó Desde aquí Desde el patio de mi casa Estoy predicándole a toda la tierra Aleluya Sí Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Que Dios les continúe bendiciendo La verdad es que es una enseñanza muy hermosa Somos colaboradores de Dios Ahora vamos a pasar al capítulo 4 Y habla del ministerio de los apóstoles Estamos hablando de los colaboradores de Dios Y pasamos a otro tema que enlaza Lo que hemos estado hablando Dice el verso 1, 2 y 3 Que me corresponde en esta mañana Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros O por tribunal humano Y ni aun yo me juzgo a mi mismo Bien les decía que ahora vamos a hablar el tema de El ministerio de los apóstoles Estamos hablando colaboradores de Dios Y el apóstol Pablo dice que tengamos a los hombres como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Pero uno de los requisitos importantes que el apóstol Pablo le da a la iglesia Dice que ahora se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Una palabra quizás muy difícil de entender para muchas personas Porque el mundo está acostumbrado a vivir la infidelidad A ser desleal Una persona que está en un trabajo El jefe de la empresa le da empleo Y esa persona desde el momento en que empieza a trabajar Ya está pensando como hacer la trácala Como robarle quizás al panadero Al dueño de la panadería Como robarle el jamón Como robarle el queso Ahí se está portando desleal Y ahí no es fiel Y en el ministerio En el ministerio de los apóstoles Dice que el administrador Sea hallado fiel ¿Qué es fiel? Fiel es una persona que es firme Y constante en sus afectos En sus ideas Y en las obligaciones que tiene que hacer Dice que cumple todos sus compromisos Es una persona fiel Es una persona que es firme Constante en afectos, ideas y obligaciones Una persona que piense hoy una cosa Y mañana piense otra Es una persona infiel Una persona que hoy sienta una cosa Y mañana sienta otra cosa Es una persona infiel Una persona que ame hoy a su esposa Y mañana le esté aborreciendo Esa es una persona infiel Y se requiere de los administradores De los que sirven a Dios Llámese a los que sirven a Dios Músicos, cantantes, pastores de congregación Pastores centrales En el caso de nuestra obra Pastores jefes de misión Esos administradores de Dios Se requiere que sean hallados fiel Y fiel es firme Constante en afectos e ideas Que todos tengamos un mismo sentir Un mismo pensamiento Que cumplamos nuestras obligaciones El pastor jefe de misión Pastor central de congregación Músico o cantante Obrero Tiene obligaciones Claro que tiene obligaciones Y en esas obligaciones Tiene que hallarse fiel Que si el día viernes Le corresponde estar en los matutinos Bueno Tiene que hallarse fiel Y estar acá en los matutinos Que después le corresponde la vigilia Tiene que hallarse fiel Y corresponder a la vigilia Ahora lo que me llama tanto la atención En la palabra fiel Es que dice que cumple su compromiso Hacia alguien o algo ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque tanto el apóstol Pablo Como en nuestros días Se ha estado luchando Con esas personas Que le sirven Al ojo Que son fiel Pero al ojo del dueño Al ojo del dueño De la empresa Al ojo del dueño Del negocio Entonces cuando el dueño Está Ahí si están ellos Sudaditos manos Trabajando Son fiel Pero al ojo Y la Biblia dice Que nosotros No debemos servirle A los hombres Nosotros le estamos sirviendo A Dios Que triste es Ver que hay personas Que cuando está el jefe De la empresa O cuando está el jefe O cuando está el pastor Ahí si se congregan Ahí si vienen Ahí si gritan Ahí si levantan las manos Pero en el momento Que el jefe de la empresa O el pastor Está en otra de sus obligaciones Se desaparecen No aparecen por ningún lado Es una persona fiel Esta persona que actúa De esa manera No es fiel Es una persona infiel ¿Por qué? Porque no cumple Su compromiso Como debe cumplirlo La persona fiel Es aquella persona Que cumple los compromisos Estando el dueño O estando el pastor O estando el obrero De la congregación Es una persona Que está allí Por eso se le llama fiel Porque es una persona constante Es una persona Que no tiene doblez Es una persona Que no es dos caras Fíjese En el día postero El Señor Jesucristo Llamará a su siervo Y pedirá cuenta Al que le entregó Cinco talentos Le va a pedir cuenta Vamos a ver Que has hecho Con los cinco talentos La persona que es fiel Y cumple sus obligaciones Entonces multiplica Los talentos Y no solamente Le entrega cinco Sino que le entrega Cinco más Porque está produciendo Aleluya Está produciendo Cumple sus obligaciones Entonces cuando el Señor Lo llama El Señor le dice Ven Buen siervo Y fiel Que palabra más Maravillosa En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré También llama El que le dio dos talentos Los vas a llamar Porque tanto el que le dio cinco Como el que le dio dos El Señor los va a llamar Para pedir cuenta Y Él le va a decir Ah me diste dos Te entregué dos más El hombre es fiel En sus obligaciones El hombre cumple Sus compromisos Y el Señor le va a decir Las mismas palabras Ven buen siervo Y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Nosotros cuando cumplimos Nuestras obligaciones El Señor nos ve Como siervos fieles Ahora que triste La historia en el libro De Mateo Capítulo 25 La parábola termina Del verso 24 al 30 Con las excusas Y los pensamientos De una persona infiel Esta persona agarra El talento Lo esconde No le toma el valor Al talento Y cuando viene El dueño del talento A pedir cuenta Este hombre llega Con unas excusas Muy baratas Ay es que yo sé Que tú eres severo Que tú recoges De donde no sembraste Mire excusas muy baratas El hombre dando excusas Y el Señor lo agarra Y dice échanos las tinieblas De afuera Donde es el lloro Y el crujir de dientes Ese es el pago Para los infieles Oiga Oiga esto El Señor Dios va a pedir cuenta Usted acá en la tierra Le puede servir El ojo humano Pero allá arriba Hay un Señor Que le va a pedir cuenta Como usted está Delante de ese Rey Como usted está Delante del Señor Está del lado de los fieles O del lado de los infieles Para continuar El versículo 3 Que me corresponde Hable el apóstol Pablo Yo en muy poco Tengo el ser juzgado Por vosotros O por tribunal humano Y ni un a yo mismo Ni un a un yo Me juzgo A mí mismo Aquí el apóstol Pablo Está refiriéndose A su buena conciencia En el trabajo Que está realizando Hacia los gentiles Visitando las iglesias Llevándole la palabra Del Señor Está hablando Que él tiene Una buena conciencia Y que no va a ser juzgado Porque él Está siendo fiel En el trabajo Que está desempeñando Usted quiere ser Una persona fiel Tiene usted una buena conciencia Delante del pueblo La gente lo mira Con buenos ojos Entonces le felicito Porque su galardón Es grande en los cielos Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios 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 Seguimos con esta Maravillosa enseñanza Yo sé que mucha gente Nos está viendo No solamente en Guanare En portuguesa En Venezuela Y el mundo Y gente que tiene Mucho dinero Gente que muchas veces Piensan que ya no caben En las calles En la acera Andan con el pecho Erguido Bueno el Señor Tiene una palabra En esta mañana Para usted Deténgase un momentico Escuche Lo que el Señor Le va a hablar En este momento Me corresponde El versículo 7 Y el versículo 8 Del capítulo 4 Primera de Corintios Porque ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes Que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te glorías Como si no lo hubieras recibido? Vamos a hablar Humanamente Como personas humanos Que somos acá Del planeta tierra ¿Quién es el que te distingue A ti? Estimado amigo Usted que tiene mucho dinero Usted que tiene fama Usted que tiene muchos cargos Hay personas que tienen Más puestos que un autobús ¿Sí? Que un buscama Y andan hermanos Con el pecho erguido ¿Quién es el que te distingue? No son aquellos pobrecitos Los hermanitos Los que ellos dicen Oye aquel es don fulano Entonces ¿Por qué lo miras Por encima del hombro? Más bien yo creo Que deberías sentirte Agradecido De que tienes gente A quien tú puedes Abrazar y ayudar Y extender la mano ¿Quién es el que te distingue? ¿Quién es el que dice Aquel fulano es el que Tiene bastante dinero Ese hombre es un sabio Ese hombre Ese es un pastor Entonces ¿Por qué si eres pastor? ¿Por qué si eres ministro Del Señor? ¿Por qué te vas A llenar de soberbia? Pensando que eres Más que lo demás Sigue diciendo El Señor acá Ya estáis saciados Ya estáis ricos Sin nosotros Reináis El Señor El Señor Jesucristo En una oportunidad Le dijo a la gente Mi reino No es de aquí Porque andaba Uno de los discípulos Del Señor Llamado Judas Que el hombre Como que era político Esperando que el Señor A ver si va A tumbar El rey En ese tiempo Para establecerse Como rey En Israel Y resulta Que el Señor Le aclaró Y le dijo No mi reino No es de aquí Hay gente Que quieren reinar Acá en la tierra Quieren montarse Allá Ser presidente Ser gobernadores Ser alcaldes Porque tienen dinero Tienen posesiones Y dice aquí el Señor Si ustedes quieren reinar Terrenalmente Humanamente Bueno sin nosotros reinar Porque nuestro reino No es de aquí Nuestro reino Es del cielo Y es un reino eterno Los reinados de acá Pasan Como decía el hermano Puerta ahora Rey muerto Bueno viene otro Que vive Se quita uno Y se coloca otro Pero con el Señor Permanecemos para siempre Que hermoso es entender Hermanos Que con el Señor Nosotros Todas las cosas Son nuestras Estamos contentos Felices No andamos por allá Escondiéndonos Ni con guardaespaldas Que nadie nos vaya a tocar Entonces dice el Señor Acá bueno Si ustedes son ricos Si ustedes dicen Que están reinando Bueno con nosotros No están reinando Ojalá reinases Dice acá Ojalá fuesen reyes Porque Para que nosotros Reinásemos también Juntamente con vosotros El verdadero reinado Está aquí con el Señor Con el Señor Sirviéndole al Señor Amigo que me está viendo Que me está escuchando Que se detuvo un momento Para escuchar esta palabra Para que enaltecernos Para que sentirnos Tan orgullosos Si hay muchas personas Que necesitan de nosotros Y ellas son las que te reconocen A ti Si eres un hombre de Dios O una mujer de Dios Vamos a portarnos bien Vamos a ser humildes Vamos a abrazar A nuestros hermanos Con cariño Con amor Usted que dice Que es apóstol Que es profeta Vamos a bajarnos Un poquito de esa nube Y andar con la gente El Señor Jesucristo Se le acercaban los niños Y los discípulos Querían ser como guardaespaldas ¿Verdad? No que no se acerquen Los niños Que no se acerquen Y el de la Biblia Dice que el Señor Se indignó Se enojó el Señor Con los discípulos Porque deja quieto Que los niños Vengan a mí Y no se los impidáis Porque el Señor Hermanos Se metía entre la multitud Entre la gente Los tocaba No se quedaba Detrás del púlpito Como mucha gente religiosa Que nadie los toca Y hablando allí Unas cosas Que nadie los entiende Solamente ellos Muchas veces Ni ellos mismos Entienden lo que están diciendo Hermanos Seamos sencillos Seamos humildes Para que el Señor Nos bendiga Y para que la gente Nos reconozca Que somos gente de Dios Que Dios te bendiga Aleluya Gloria a Dios Versículo 9 Dice Porque según pienso Dios nos ha exhibido A nosotros A los apóstoles Como postreros Como sentenciados A muertes Pues hemos llegado A hacer espectáculo Al mundo A los ángeles Y a los hombres Algo precioso En esta palabra Y me llama la atención La palabra que usa El apóstol Pablo Habla de Exhibir Y el apóstol Pablo Usaba esta determinación Haciéndolo Anteriormente La gente Usaban En el coliseo La llamaban La gente Los que eran Sentenciados a muerte Y a los apóstoles El apóstol Pablo Usaba esta palabra Exhibir Como última Como para un gran final Los exhibieron a muerte Me gusta porque También la Biblia dice Que Jesucristo Exhibió su muerte Él exhibió su muerte Y anteriormente El rey Cuando habían Guerras entre reinos El rey que ganaba Entraba en el coliseo Y en el coliseo Entraba con su carruaje Y montaba a su amada esposa A exhibir a su esposa A exhibir a su esposa Delante de todo el mundo Y todo el mundo Lo alababa Algo similar Hizo Jesucristo Jesús venció Venció la muerte Como rey Venció la muerte Venció la tentación Venció todo Y montó a su esposa Montó a la iglesia A exhibirla Como Cristo Hoy en día lo ha hecho De tal manera que El apóstol Pablo Hablaba de un sufrimiento De un dolor Que ellos pasaban Que ellos iban a tener Como apóstoles Que no era algo No era algo común Como mucha gente Lo podía ver Ser algo tan sencillo Como apóstoles Nosotros Somos exhibidos a muerte Delante de todo el mundo Que todo el mundo sepa Y vea lo que nosotros Hemos pasado Que no le hacemos gravoso A nadie Que somos de esta forma Y hemos pasado necesidad Por esto y por lo otro El apóstol Pablo Sabía De tal manera que Hablando del sufrimiento Es lo mismo que Cristo hizo Cristo en una ocasión Casi nunca habló De un sufrimiento Cristo habló De una bendición Que venía Algo nuevo Por eso le dice Que los que con lágrimas Sembraron con regocigo Segarán De seis heridas Que tenía Cristo Cristo nunca habló De esas heridas Él habló de una señal Seis heridas Una herida en su cabeza Espinas incrustaron su cabeza Su rostro fue desfigurado Número dos Fue golpeado De tal manera Que fue desfigurado Nueva hermosura En él También sus manos Fueron traspasadas Sus pies Fueron traspasados También sus espaldas No quedó carne En su espalda Tanto latigazo Que llevó Y un costado Fue traspasado Amado Seis heridas Pero Cristo nunca Habló de esas seis heridas Cristo cuando apareció En Lucas capítulo 24 Se le aparece Aquellas mujeres Y entre ellas Estaba María María no cree Cuando Jesús Se le aparece Y le llama por su nombre María cree Cuando Jesús le dice Jesús le dice Bendita Jesús la llama María Jesús coloca sus manos Jesús le dice A ella María Y ella ve una señal Había una señal Yo no era una herida Era una señal Porque la bendición No provenía de Jesucristo De un trono La bendición de Cristo Los milagros que sucedieron No provenía De algo que había hecho De un sufrimiento Que él había pasado Yo quiero decirte Con esto Amado amigo Lo que una ocasión Hizo también Abraham Abraham cuando su esposa Muere Dice que Él quería una tierra Él necesitaba una tierra Para enterrar a su muerta Dice yo necesito Una tierra Para enterrar a mi muerta Y en aquel entonces Le habla el rey Y le dice Yo quiero que usted Me dé la tierra Manré Hebrón Él quería una tierra Para enterrar a mi muerta Yo quiero una tierra Para enterrar a mi muerta Pero en aquella ocasión El rey le dice Usted es un príncipe Todo esto es tuyo Le dice el rey A Abraham Y Abraham dice No yo quiero que tú Me des el precio Cuánto vale eso Porque Abraham sabía Lo que es el momento Del precio De pagar un precio De un sufrimiento Lo que los apóstoles Estaban diciendo Y en una ocasión El rey le dice Todo esto es tuyo No te lo voy a vender Abraham luchó Para que se lo vendiera Es como mucha gente Le pueden decir hoy en día Usted va a una tienda A comprar unos zapatos Y la gente le dice No vaya lléveselo No lo paguen nada Usted dice Oye que bendición Dice usted Pero no Abraham dijo No yo quiero que usted Me dé el precio De cuánto vale eso Abraham sabía Que había un secreto En esa tierra Abraham sabía Que había un secreto En sembrar En un sacrificio Por eso Abraham en aquel entonces Compró Y el rey le dice Bueno eso vale tanto Ciclo de plata Abraham comenzó a contar Y lo pagó ¿Qué pasó hoy en día? Hoy en día amados hermanos Israel no se ha movido De esa misma tierra Porque en aquel momento Hay un sacrificio Aparte de ese sacrificio Hubo un documento Un documento firmado Por Abraham En aquel entonces Israel no se mueve De ese entonces Por ese sacrificio Que hubo ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay gente Que ha sembrado por ti Usted que ha sufrido En estos tiempos Hay gente que ha sembrado por ti Tu familia se va a sentar En el nuevo templo Tu familia se va a sentar Y tus hijos Tus nietos Se sentarán Porque hubo alguien Que sembró con sacrificio Los apóstoles Sembraron Aquí estamos nosotros Llevando la bendita palabra Dios No puedes quedarte Fuera de esta bendición Dios te bendiga Y que el Señor te guarde ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la conclusión De este matutino Ya el pastor Puertas Tiene su Biblia abierta En Génesis Capítulo 42 Estamos en la historia De José ¿Qué más nos va a enseñar El Señor a través De esta conclusión? Prepárese Versículo 15 Versículo 16 Del capítulo 42 De Génesis Será leído Por nuestro hermano Lester Noriega Adelante Lester Amén Vamos a leer Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu San Amén En esto Seréis probados Vive Faraón Que no saldréis De aquí Sino cuando Vuestro hermano Menor Viniere aquí Enviad A uno de vosotros Y traiga A vuestro hermano Y vosotros Quedad presos Y vuestras palabras Serán probadas Si hay verdad En vosotros Y si no Vive Faraón Que sois espías Señor te damos Gracias Hemos leído Tu palabra Pedimos que nos Hable en la conclusión De este matutino En la voz De nuestro pastor Jaime Vans Puerta En el nombre de Jesús Amén Y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Para entender Amados hermanos Estos dos versículos Debes saber Que los judíos No aceptan A cualquiera Así por así Sino que los prueban Los rechazan Los rechazan Hasta que llegan A descubrir Que hay sinceridad En el corazón Que no es un Enemigo Disfrazado De amigo Por eso dice la Biblia El hombre que tiene amigo Tiene que mostrarse amigo Y hay amigo Más unido Que un hermano De que estamos hablando En este capítulo 42 Los hermanos De José Vienen Por alimento A donde fueron Ellos Por alimento A Egipto Vinieron Amados hermanos Desde Beersheba Desde la tierra santa Vienen a buscar Alimento Picardía sale La Biblia dice Que tarde o temprano El malo El malo Será castigado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Ellos Echaron a su hermano Dentro de un pozo Lleno de culebra Lo sacaron Le desnudaron La ropa Lo vendieron Como esclavo Cayó en la cárcel Estuvo preso Sin razón Y ahora Ellos Vienen A buscar Alimento Y cuando Ellos Vienen A buscar Alimento Se está Cumpliendo Todo 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 Lo que Dios Le había hablado A José Por medio De sueños Cuando ellos Se entregaron A su hermano Como esclavo Se burlaban Se reían Jaja Veamos Que será De su sueño Es lo que es Es un tronco De soñador Pues los sueños De Dios Se cumplen Si no se cumplen Hoy Se cumplirán Mañana O pasado mañana Sabe Dios Cuando se van a cumplir Pero una cosa sé Y es que el cielo Y la tierra Pasarán Pero las palabras De Dios No pasarán Ahora El sueño Se está cumpliendo Sus hermanos Malucos Que lo habían Vendido Por envidia Vienen Vestidos De harapos Peludos Hambrientos Con los ojos Hundidos Las uñas Largas Como unos Galápagos Y vienen A Egipto A buscar Alimentos Con quien Se encuentran En Egipto Con su hermano José Ah pero ya No es esclavo Ahora es el Ministro De Hacienda En la primera Potencia Del mundo Y cuando Ellos Llegan A buscar Alimento El dijo Los voy a hacer Pasar un susto Los voy a hacer Sufrir Un poco Para que ellos Reflexionen Para que ellos Recuerden Que se portaron Mal Que le hicieron Daño A su hermanito Y que engañaron A su padre Diciéndole Mira las ropas Lo destrozaron La fiera Aquí están Sus ropas Están Rotas Y están Llenas De sangre Culparon Al papá Como mandaste Ese muchacho A llevarnos Bastimento Allá en el campo Ese Lo que vive Aquí en la casa Soñando Soñando Es lo que es Un soñador Y el padre Lloraba A su hijo Ahora Picardía Sale Vienen A buscar Alimento Y se Encuentran Con su Hermano José José Echó Mano De ellos Y con una Voz Fuerte Así Como Como un Dictador Él no se Identificó Al principio Él no les Dijo Yo soy Vuestro Hermanito Ay que Bueno que Vienen No José Se puso Duro Duro Mire como Les dijo José En el versículo 15 En esto Seréis Probado Ustedes Lo que son Es unos Espías Yo los voy A probar No Ustedes Son Espías Y los voy A probar En esto Vive Faraón Que no Saldréis De aquí Si no Cuando Vuestro Hermano Menor Viniere Aquí Comisionen A uno De sus Hermanos Para que Vaya A buscar A su Hermanito Menor Y si no Traen A su Hermanito Menor Es una Señal De que Ustedes Ustedes Son Unos Espías Hay Hermanos Y los Dejó Presos Que Hablarían Ellos Cuando Estaban Todos Son Diez Presos Metidos Dentro De la De la Misma Senda Durmiendo En el Suelo Seguramente Que allí El corazón Les hacía Plum 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 Y uno A otro Diría Esto Nos Pasa A nosotros Por haber Vendido A nuestro Hermano José La Maldad Nos Ha Alcanzado Aquello Que nosotros Hicimos Y engañamos A nuestro Padre Ahora Nos ha Salido Al Encuentro Nuestra Maldad Y nos Confunden Con Espía Y nos Están Pidiendo Que Mandemos A uno De nosotros A buscar A nuestro Hermanito El más Chiquitico De todos Benjamín Papá Perdió El primero Y ahora Va a perder El segundo También No 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 Ay Que será De mi Se muere Mi padre Si nosotros Mandamos A buscar El muchacho Pero la voz De José Era firme Era con voz De autoridad No estaba Mendigándoles Nada Estaba Ordenando O me traen A su hermano Menor O ustedes Son Espías Yo comprobaré Que no son Espías Si ustedes Me traen Aquí A su hermano Menor Y en el Versículo Dieciséis Enviad A uno De vosotros Y traiga A vuestro Hermano Y vosotros Quedad presos Y vuestras Palabras Serán probadas Si hay verdad En vosotros Y si no Vive Faraón Que ustedes Son Espías Se puso duro Hay hermano Yo no puedo Imaginarme Como sería La vergüenza De ellos Delante De Dios Delante De ellos Mismos El remordimiento Porque cuando uno Hace una cosa Abominable Eso Es el peor Castigo Como explicaba Mi hijo Como explicaba Mi Juan Decía Que el peor Castigo En el infierno Será El remordimiento De las oportunidades Perdidas La gente Que nos están mirando En estos matutinos Tan lindos Donde solamente Hablamos De la palabra De Dios Aquí nosotros No estamos Predicando Deporte No estamos Predicando Política No estamos Pidiendo Dinero Solamente Estamos aquí Levantando A Jesucristo El Rey De Reyes Y Señor De Señores Invitando A la gente Adiéntase La mano Sobre el corazón Que voy a entregarlos A todos Y todos los días De lunes A viernes Yo Ustedes Todos Todos Nos entregamos Al Señor Renovamos Nuestro pacto De serle Fiel A Dios Pero como Quedará El corazón De aquellas Personas Que no se Entregan Aquellas Personas Que miran Todo esto Como un Teatro Que miran Todo esto Como si fuera Una rochela Como si fuera Una fantasía No Esto no es Comedia Esto es La palabra De Dios Y la Biblia Dice que su palabra Ahora no volverá vacía Esa persona Que ha oído sordo Hace oído sordo Indiferente Como será Su remordimiento Su tormento En el infierno Cuando recuerde Las oportunidades Perdidas Ay El hermano Juan Luque El hermano Puerta El hermano Aliure Decía Aviéntese La mano Sobre el corazón Que los voy a entregar A todos Y yo no Me aventé La mano Sobre el corazón Yo no tomé En cuenta Aquella invitación Y ahora Mire donde estoy En el Tormento Eterno Donde el fuego Nunca se apagará Y el gusano Nunca muere Despierte Al terminar Las explicaciones Estaré orando Por ustedes No le dejaremos Por fuera Ni uno solo Al Señor Ni un mosquito Ni una pezuña Le dejaremos Al diablo Queremos Que todo Y es el deseo De Dios Él no quiere Que nadie Se pierda Sino que Todos Todos Procedan Al arrepentimiento Estás de acuerdo Cielito Bien Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Que Dios bendiga A la audiencia A la audiencia Amén Me tocó El número Génesis capítulo 42 Versículo 13 Y dice así Y ellos respondieron Tus siervos Somos 12 hermanos Hijo de un varón En la tierra De Canaán Y aquí El menor El menor está Hoy con nuestro padre Y otro No aparece Gloria al Señor Vemos esta historia Tan tremenda De estos muchachos Primero Lo que primero Que hicieron fue Engañar a su padre Mentirle Ya sabemos Que las mentiras Tarde que temprano Son descubiertas Tenemos que ser sinceros Con nuestros padres Primeramente Y después Con nuestros padres Espirituales Que son los que nos han enseñado Hasta el día de hoy Se les fieles al padre Se les fieles a Dios Porque Dios no le gusta No le agrada La mentira De ninguna manera El que es mentiroso Desde lejos Se conoce La persona Que mete mentira Estos muchachos Llegaron ¿Sabía José Quién era ellos? Si sabía José Quién eran Pero ellos sabían Que No Quién era Con quién estaban hablando Ellos estaban presos Pero no sabían Con quién estaban hablando Estaban hablando Con su propio hermano A quien ellos Entregaron A ellos A lo mejor Por envidia Hicieron Esa maldad Tan grande Por temor a Dios No lo mataron Pero sí lo pusieron A pasar trabajo A José Vemos como José Fue vendido A los egipcios Pero todo fue Para la gloria de Dios Porque José En Egipto Ahí fue donde él Fue Engrandecido Y Dios lo honró Porque él vio El sacrificio Que habían hecho con él Y los hermanos de él No vieron El dolor Que cruzaba El papá Viendo que todos los días Él lloraba Y pensaba Dónde estará mi hijo ¿Quién me lo habrán hecho? Si sería verdad Que lo devoró Alguna fiera del campo No, pero ellos sabían Los hijos sabían Dónde estaba su hermano El que no sabía Era el papá Y así sucede Muchas veces Muchas veces Nosotros como padres Tenemos que saber Crear nuestros hijos A nuestros hermanos Tenemos que saber Instruir a nuestros hijos ¿Para qué? Para que no mientan Porque la mentira Nada trae bueno La mentira no es buena En ningún momento Así sea pequeñita Es una mentira De todas maneras Es un pecado Mentirle a Dios Tenemos que ser fieles a Dios No mentirle Al Señor Y ser Rectos en las cosas de Dios Ser honestos con Dios Para que nos vaya bien Y sigamos adelante Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios Gloria al Señor Que el Señor me les bendiga En esta mañana Gloria al Señor Génesis 42 Versículo 14 Dice así Y José les dijo Eso es lo que os he dicho Afirmando que sois espías Bendito sea la gloria del Señor Vemos que los hermanos de José Bendito sea la gloria del Señor Le dice que viene de tierras lejanas Dice que viene de tierras de Canaán Bendito sea la gloria de Dios Y José le dice Eso es lo que os he dicho Gloria a Dios Afirmando que soy espías Bendito sea la gloria del Señor Le está diciendo que son unos espías Bendito sea la gloria de Dios Alabado sea su gloria Bendito sea la gloria del Señor Y afirma aquí Gloria al Señor Los hermanos diciendo Que ellos vienen Gloria a Dios De tierras lejanas Vienen a buscar alimentos Bendito sea la gloria del Señor Entonces vemos aquí Gloria a Dios Que José aquí Adolorido Bendito sea la gloria del Señor Me imagino Gloria a Dios Como estaba su corazón Sabiendo que eran sus hermanos Bendito sea la gloria del Señor José lo que quería Gloria a Dios Que ellos tenían un arrepentimiento Gloria al Señor Que ellos se arrepintieran Gloria a Dios De lo que había hecho con su hermano Bendito sea la gloria del Señor Pero vemos aquí Que el Señor Nos habla en esta mañana Gloria a Dios Y que quiere Gloria al Señor Que nosotros nos arrepentamos Gloria al Señor De corazón Que nosotros Gloria a Dios Tengamos Gloria al Señor Un arrepentimiento Delante de su presencia Gloria al Señor José lo que quería era Gloria a Dios Me imagino yo Que lo que quería Era abrazarlo Gloria al Señor Pero ver lo que ellos hicieron con él Bendito sea la gloria del Señor Él le decían que eran unos espías Que venían de tierras lejanas Bendito sea la gloria del Señor Y ellos decían que eran hombres honrosos Gloria al Señor Eran hijos de padres honrosos Bendito sea la gloria del Señor Entonces que vemos aquí Gloria a Dios Que ellos estaban mintiendo Gloria al Señor Que ellos Gloria al Señor No sabían que se iban a encontrar Con José su hermano Gloria al Señor Cuando dice Gloria a Dios Que este Y otro No aparece Vemos que Me imagino como José allí Gloria al Señor Este Cuando le dijo Que el otro no aparece Me imagino yo Que él se preguntaría Eso soy yo Bendito sea la gloria del Señor Pero ellos no se imaginaban Que era José Que estaba frente de ellos Que era el rey Que era el que gobernaba allí Allí en Egipto Bendito sea la gloria de Dios Pero José Me imagino yo Que quería abrazarlos Gloria al Señor De tanto Durante tanto tiempo Gloria al Señor Pero él quería castigarlos Dios de gloria Bendito sea la gloria del Señor Él quería castigarlos Gloria a Dios Gloria al Señor Como ellos lo castigaron a él Gloria al Señor Que lo tiraron por una cisterna Bendito sea la gloria del Señor Hoy en día Gloria a Dios Bendito sea la gloria del Señor Nos dice Nos habla el Señor En esta mañana Que seamos unidos Gloria al Señor Como hermanos Bendito sea la gloria del Señor Que nos arrepintamos de corazón Gloria al Señor El Señor los quiere unidos Gloria al Señor Bendito sea el que el Señor Les bendiga Que el Señor les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hemos llegado al final del camino Bendito sea el Señor Es el momento De arreglar nuestras cuentas Con el Creador Ponernos a derecho En la presencia del Señor En este momento Voy a hacer una oración Voy a entregarlos a todos En las manos del Señor Vamos a humillarnos Delante de Dios Orar es hablar con Dios Reconocer su grandeza Pedir perdón Por todas aquellas cosas En que hemos ofendido a Dios O a nuestro prójimo Es el momento de arrepentirnos De todo corazón Y pedir al Señor Que nuestros nombres sean escritos En el libro de la vida Usted me dirá No hermano Ya en mi nombre lo escribieron Bueno si está escrito Vamos a pedirle al Señor Que subraye ese nombre Que lo subraye Que lo destaque Con letras de oro Usted se arrepintió Muy bien Le felicito Yo también Pero cada vez Que entrego la gente Al Señor Yo también me entrego Junto con ellos No le vamos a dejar Al diablo Nada Ni un mosquito Le vamos a dejar Al maligno Ni una pezuña Todos Absolutamente Todos Nos vamos a entregar Al Señor Ustedes que están En el cielito Usted que está aquí Los que están En el cielote Aviéntese la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Y ahora Repite esta oración Conmigo Agarre ese corazón Pecaminoso Agarre ese corazón Maluco Vamos a exprimir Ese corazón A sacar de allí Toda la mentira Todo el orgullo Todo el orgullo La soberbia La vanidad El pecado La maldad Fuera En el nombre De Jesús Agarre ese corazón De piedra Y ahora Diga conmigo Y dígalo fuerte No se avergüence No se avergüence Diga conmigo Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño He oído tu palabra He oído tu palabra Y te pido perdón Y te pido perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados Yo sé que he pecado Me declaro pecador Me declaro pecador Y sé que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Jesús me encontró Soy de Cristo Yo abro mi corazón Para recibir a Jesús Como mi salvador Como mi salvador Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Por toda la eternidad Yo te recibo Para siempre Como mi salvador Mi señor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi compañero Mi compañero Gracias Jesús Por haber venido A este mundo Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del calvario Por todos mis pecados Tú ocupaste mi lugar Para darme vida eterna Resucitaste de los puertas Subiste a los cielos Estás preparando un lugar Para todos los creyentes Señor Jesús Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Recibeme Como tu hijo Como tu hijo Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme salvado Salva mi familia Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Señor Jesús Gracias Gracias Por haberme escuchado Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo un hogar Hogar bello Hogar Más allá del sol La nueva Jerusalén La ciudad de calles de oro Donde viviremos con Cristo Eternamente y para siempre Millones y millones De redimidos Viviremos para siempre En la patria celestial Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Y Cristo es mío Por la eternidad Dios mío Tú eres mi padre Recibeme como tu hijo Para siempre Mil gracias padre En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Y Amén Amén